Pues creo que hoy por la noche no va a haber mucho que hacer Ahora este paso Ahora este paso Me encanta todo el mundo esperando Gracias por ver el video Ay ¡Gracias! Gracias por ver el video 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 Tenemos pan, hamburguesa, hot drop, doritos y fritos, esta sería la comida. Vale, pues me dan... dame uno de cada, ¿cuánto sería? Uno de cada le saldría 1.200. Perfecto, y aparte dame 5 botellas de agua. Perfecto. Pues déjame que te ponga la factura. Perfecto. ¿Cuál es su número de red? Un segundito. Mi número de cuenta acaba en 40. Perfecto. ¿Era hecho ya? Ya se ha cambiado. Wow. 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 . . . Hola, buenas. Hola, buenas. Hola, buenas. Vale, perfecto, pues bien eso por aquí. Vale, ahí estaría. Buen día. Hola, buenas, Timmy. Sería para comprar una radio. ¿Una solo? Sí, sí, sí. Perfecto, un momento. Vale, a ver. Vale, a ver. Vale, vale, vale.